Bueno, pues hemos dejado dos minutos para que la gente pueda entrar, todos los que se han registrado, que son bastantes. Me presento, mi nombre es Belena Cedes, soy directora de operaciones de IAB y hoy tengo el lujo de presentar este webinar que lo han titulado Cookies 2022, una oportunidad, cómo sacar todo el máximo partido a tus datos. Me ha encantado el título porque sabéis que es un tema muy candente en el que se está trabajando desde todos los ámbitos y sobre todo en IAB, estamos trabajando mucho este tema con grupos de trabajo. Entonces, bueno, estoy deseando escuchar a nuestro speaker de hoy, que es Iván Alcántara, que es responsable de programática y GMP en Gelifis. Y bueno, pues nos viene a contar que como un tema que estamos todos muy preocupados a ver cómo va a ser este futuro, desde que Google anunció que va a quitar las cookies de tercera en Chrome, pues estamos todos un poco asustados, cómo verlo como una oportunidad para marcas y anunciantes. Así que nada, Iván, todo tuyo, muchas gracias. Simplemente deciros que luego Iván contestará preguntas. Por favor, hacedlo en la parte de preguntas y respuestas que tenéis, no en el chat, para que les sea más fácil poder gestionarlas y contestar. Así que nada, muchas gracias Iván. Muchas gracias Belén por la introducción y encantado de estar aquí hoy y muchas gracias por dejarme compartir mis opiniones sobre un tema que creo que, como bien dices, está en boca de todo el mundo, que es, como decías muy bien, un reto, pero también puede presentar una oportunidad para muchos anunciantes y publishers en la industria. Así que, sin más dilación, vamos a arrancar el webinar. Un poco para contextualizar. Hemos llegado aquí y, como comentabas Belén, pues el 13-14 de enero de este año, cuando leímos esto, pues seguramente la mayoría de nosotros nos pusimos las manos a la cabeza cuando Google anunció que cortaba el grifo o que dentro de dos años dejaría de soltar cookies de third party en dos años. Al final, tenemos que pensar que esto no es nuevo, sabíamos que vendría. Si miramos también cuántos años llevamos haciendo programática, nos acercamos ya a los 10 años y al final ha sido el third party cookie, ha sido la gasolina que ha nutrido tanto la parte de la compra como de la venta. Y, bueno, al final se han unido varias cosas, ¿no? El tema de privacidad, el tema de que los navegadores se han puesto en temas de actualización y lo que hacen es, al final, bloquear esas cookies, ¿no? Entonces, cuando vemos esto nos pusimos las manos a la cabeza, pero es algo que ya se estaba gestando desde hace dos, tres años, GDPR, etcétera. Así que, bueno, hay que coger el toro por los cuernos, ¿no? Y verlo un poco como una oportunidad más allá de decir, Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora, no? Así que, bueno, os presento un poco la agenda de hoy. Sí que vamos a empezar un poco con un pequeño recap porque creo que es importante sentar las bases diferentes entre first party y third party cookies. ¿Cuál es el impacto que tiene esto y cuáles son los retos que tenemos en la industria? Haré también un poco una breve overview de cuáles son las posibles soluciones que se están trabajando y digo posibles porque no hay ninguna que todavía esté, digamos, que la industria haya comprado. Existen varias posibilidades. Luego también entretener una parte un poco más personal, ¿vale? No es ni una visión ni de IAB, ni de Jellyfish, ni de ninguna plataforma de Altec ni de Martec. Voy a entrar a recomendar lo que yo creo que tendría que hacer un anunciante a partir de ahora para prepararse, ¿no? Ante el cambio. Voy a también dar un poco unas pinceladas sobre una de las herramientas que para mí van a ser fundamentales en el entorno de cuáles que es la Data Hub de Google. Y al final voy a cerrar con unas conclusiones también a título personal y cerraremos el webinar con el turno de preguntas. Así que nada, para empezar, creo que es muy importante que, aunque creo que la mayoría de la gente sabe esto, para un poco contextualizar y entrar en materia, es muy importante diferenciar las cookies de first party y las cookies de third party. Es decir, mucha gente dice, las cookies van a morir. Bueno, en principio no van a morir todas. Ya lo veremos, ¿no? Y luego me explicaré. Pero lo primero de todo es que tenemos que diferenciar diferencias entre first party cookie y third party cookie. La diferencia principal es entender desde dónde se está sirviendo esa cookie. Es decir, si se sirve desde el mismo servidor web que está sirviendo la página que yo estoy visitando, por ejemplo, si estoy yendo a elpaís.com o estoy yendo a una web de un anunciante, si desde ese mismo servidor web que se sirve la página que yo estoy visitando se sirve una cookie, la delpaís.com, por ejemplo, eso es una cookie de first party. Es decir, solo el dominio que la creo puede acceder a ella. ¿Vale? Entonces, ¿qué cosas trackeamos con las cookies de first party? Podemos trackear el comportamiento sobre lo que compran los usuarios, lo que miran en la web, si es un usuario nuevo o si es recurrente. Podemos recordar, por ejemplo, los login details cuando hemos añadido cosas en el carrito y nos hemos ido. ¿Vale? Es decir, son cosas que tienen que ver con el anunciante puramente. Se pueden borrar las de first party, pero normalmente suelen generar una mala experiencia de usuario. Si, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un experimento, no sé, con Google Optimize, por ejemplo, o con otra plataforma y queremos optimizar la experiencia de usuario, pues si borramos cookies de first party, pues al final estaremos borrando esa experiencia de usuario. Estaremos borrando cosas del carrito que ya teníamos, no estaremos recordando los login details de ese site, por ejemplo. Y si miramos la otra parte, la que nos afecta hoy, la de third party cookie, al final, a diferencia del first party cookie, el third party cookie no se sirve desde el mismo servidor que sirve la página, sino que se está sirviendo desde un servidor de terceros. Típicamente se sirven desde plataformas adtech, ¿vale? Desde un Criteo, un DoubleClick, un Facebook, un Twitter, etc. Con lo cual, ese, esa third party cookie, es accesible en cualquier web que cargue ese código JavaScript del servidor de terceros. ¿Vale? Entonces, publicitariamente utilizamos estas third party cookies para construir perfiles, intereses, afinidades, lo utilizan los anunciantes para trajetizar, los publishes para recoger información sobre el usuario. Se pueden borrar, obviamente, lo que pasa que estamos viendo que los navegadores las están ya borrando o empezando a borrar o las van a borrar, ¿vale? Y veremos ahora el nivel de detalle. Entonces, ¿por qué son tan importantes estas third party cookies? Como decía, llevamos ya 10 años prácticamente en programática y ha sido la gasolina, ¿no? Es decir, gracias a ello hemos podido hacer estas cuatro cosas. Por un lado, individualizar a un dispositivo a través de varios sites, es decir, hemos podido hacer una medición o una evaluación del usuario cross-site y cross-device para poder individualizar un comportamiento, ¿vale? Es decir, una vez hemos tenido esa individualización del usuario, hemos podido o podemos todavía usar esos datos para segmentar y entender mejor a esa audiencia, a ese perfil actitudinal, demográfico, para poder personalizar un mensaje. Gracias a esos datos podemos segmentar. El tercer ámbito o la tercera razón por la que las cookies de terceros son tan importantes es que nos permiten entender cuántas veces estamos impactando a un usuario único en distintos sites, ¿vale? El famoso frequency capping. Para los anunciantes es súper importante poder mantener la capacidad de poder capar frequency capping a nivel de campaña, a nivel de line item, a nivel de IO, a nivel de lo que sea. Y el cuarto punto, no menos importante, es la parte de la medición. Gracias a las third party cookies podemos trackear y podemos reportar todo lo que veis aquí, reach, frequency, conversiones, atribución, etc. Con lo cual puedes ver que es bastante importante, ¿no? Entonces a nivel publicitario, marketing digital, lo que nos permite hacer, lo que nos permite en las third party cookies es individualizar al usuario, segmentar, manejar frequency capping y al final poder medir. Pero tenemos tres retos como todo el mundo sabe. Tenemos mayores controles de privacidad, la navegación cada vez los usuarios utilizan más el modo incógnito, proliferación de ad blockers, prácticamente el 30% de la población mundial utiliza ad blockers. Podemos darle también la opción de opt-out al usuario, de no recoger esa data. En el segundo estadio, en el segundo paso o en el segundo aspecto, tenemos cambios muy grandes en la legislación. Todo el mundo conoce GDPR, la parte de California Protection en Estados Unidos, el framework de consentimiento y de transparencia de la IAB y tenemos cambios muy importantes en la actualización de la tecnología. En los navegadores en concreto, tenemos ITP de Safari, tenemos ETP de Firefox, tenemos que, por ejemplo, en 2018, los Google Marketing Platform, cuando todavía se llamaba DoubleClick, borró el campo de user ID de los archivos de data transfer, que lo que nos permiten esos archivos es recoger información mucho más granular a nivel de impresión del usuario y al final lo que hizo Google fue quitar el campo de user ID para poder proteger la privacidad del usuario. Luego han dado un paso más allá, como todo el mundo sabe, que en 2022 las cookies de tercero en Chrome van a ser bloqueadas. Y además, Google Chrome está poniendo una posible solución encima de la mesa que vamos a discutir en detalle en un segundo, que es el Privacy Sandbox. Si miramos un poco más en detalle qué está pasando con cada uno de los navegadores, el primero en empezar todo esto fue Firefox en 2018 con su ETP o Enhanced Tracking Prevention, que lo que hace es sencillamente borrar cookies de terceros para todos aquellos dominios que considera trackers. ¿Y qué considera trackers Firefox a día de hoy? Pues prácticamente la totalidad de las herramientas o empresas de adtech, como os digo, los GMP DoubleClicks, los Facebook, los Twitters, Cliteos, etc. Con lo cual, Firefox en 2018 ya empezó con estas restricciones. Después, en 2019, Apple continuó con su ETP, con su Intelligence Tracking Prevention. Al final, es muy parecido. Lo que hace Safari ETP es borrar la capacidad de utilizar third-party cookies, no permite ningún workaround. Y si miramos en concreto cómo están trabajando las first-party cookies, vemos cómo tienen una duración solo de 24 horas y el mejor de los casos hasta 7 días. Eso lo que hace es limitar, uno, el tráfico que tú puedas ver desde Google Analytics, que te viene de Safari, y al final también puedes hacer recogida de data mucho más exhaustiva. Y aquí quiero hacer un pequeño apunto porque hace menos de una semana hubo un poco de revuelta en las redes, en internet, sobre la nueva versión de Safari, que va a ser la versión 14, donde mucha gente decía, ostras, con el nuevo release, pues se ve que Safari 14 va a bloquear Google Analytics. Entonces, eso no es así. Ya os digo yo categóricamente que no lo es. Lo que se hizo en ese evento de developers, lo que se anunció es que a partir de Safari 14 se considerará Google Analytics como un tracker. Lo que va a hacer es flaggear el dominio de googleanalytics.com para decir, oye, esto es un tracker que puede hacer cross-site tracking domain, ¿vale? Pero eso no significa que por defecto se va a bloquear toda esa información de las cookies de first party, ¿vale? Eso por un lado. Y luego llegamos al gran anuncio de Google en enero, donde decía que vamos a bloquear las third party cookies en dos años. Cada vez se están implementando medidas más restrictivas, como el atributo same-site, puede ser opción estricta, donde solo se acepten las cookies que pertenecen al dominio donde estamos y a la que vamos a otro dominio ya no se tendrán en cuenta. Está la opción lax, donde funciona cuando el usuario aterriza a través de un link a ese mismo dominio desde el que se implantó. O está el atributo same-site none, que se debe incluir como atributo seguro para ser implementado bajo el protocolo HTTPS. Es decir, nos están dando un poco de tiempo, un poco de margen, pero ya están empezando a aplicar restricciones de aquí a 2022. Así que es muy importante estar al día de lo que están sacando cada uno de estos navegadores para poder aprovechar el máximo este tiempo que nos queda. Si miramos cuál es el impacto real que tiene aplicada la publicidad, la programática en digital en general, vemos que el hecho de borrar third-party cookies afecta a estas seis cosas a nivel top-line. Una es que no tenemos la capacidad de medir view-through y cross-device. Las conversiones de view-through y cross-device dependen a día de hoy de third-party cookies. A nivel de click-through, pues si bien esto se va a ver, tal y como están las cosas, en menor medida afectado, sí que es cierto que si miramos, por ejemplo, el ejemplo del Safari ITP donde la duración de esa first-party cookie es solo de 24 horas, pues eso lo que hace es limitar muchísimo el performance que tú puedas ver en tu site, por mucho que venga de first-click. Entonces, ese es otro tema a considerar. El tercero es atribución. Todos aquellos modelos basados en datos customizados que se refuercen o que vengan apoyados con datos de view-through, pues se van a ver afectados. Como os decía, las métricas que vamos a ver en Analytics, en el ejemplo que os decía de Safari, como el usuario nuevo, después de 24 horas, o en el mejor de los casos, hasta siete días, se va a borrar y va a contar como una nueva cookie, pues también nos va a afectar a la manera en que vamos a medir. Y el famoso remarketing. Las listas de remarketing o audiencias que se construyan basadas en píxeles o en tags de remarketing, audiencias que se construyan en DMPs, que al final son herramientas que a día de hoy dependen muchísimo de third-party cookies, pues se van a ver afectadas. Luego veremos en la parte de recomendaciones y cosas que podemos hacer a día de hoy, cómo podemos... No me gusta llamarlo workaround porque no es una palabra que me gusta meter en este entorno, pero sí que veremos cosas que se pueden hacer y que entendemos que se podrán continuar haciendo en temas de remarketing y de traquetización en general. Y luego, el último, es el tema de las pujas. El impacto en el tema del bidding no va a ser tanto en las pujas que van a ser ACPM porque al final vamos a ir a comprar como hemos hecho siempre, sino que la afectación va a ser prácticamente o va a ser principalmente en aquellas estrategias de puja que dependan de volumen. Al final, si estamos diciendo que nos van a restringir el volumen que tenemos para recoger datos, pues es lógico que aquellas estrategias de puja que dependan de un volumen considerable como target ROAS o target CPA se puedan ver impactadas por este cambio. Entonces, vamos a ver rápidamente cuáles son las soluciones que se están trabajando a día de hoy para poder minimizar este impacto. Y vamos a ver tres principales. La primera es la solución people-based. Aquí lo que estamos promoviendo es un ID único del usuario, ya sea recogiendo datos de email, de número de teléfono, de información offline, etc. Entonces, aquí al final lo que estamos haciendo es, y ya están haciendo esto las CMPs hoy en día, es recoger información de varios entornos, de la web, de mi app, de un CRM offline, de datos de campañas, de una Smart TV ID, etc. De todos los entornos conocidos de mi cliente. Y lo que estamos haciendo es generar ID único vía email hasheado. Entonces, si tenemos la capacidad de mandar esas IDs, esos emails hasheados a un DSP que soporte activación mediante email hasheado, como puede ser, por ejemplo, un DV360, gracias a la herramienta de Customer Match, o un Facebook que también soporta esta opción, pues podremos mandarlo a estas destinaciones para poder activar en digital. ¿Cuál es el problema de esto? Que dependemos única y exclusivamente de dato conocido, es decir, de cliente. Para yo poder crear esos emails hasheados, obviamente necesito tener su email, necesito tener información de cómo se ha comportado en el site, de cómo se ha comportado en la aplicación, tener información offline de qué tipo de perfiles, mediante la información que recojo en el CRM, e información de los datos de las campañas y de los distintos canales en los cuales yo estoy activando. Entonces, muchas DMPs ya están optando, ya están utilizando este tipo de solución donde se promueve el ID único. Pero el handicap o la parte que, digamos, el downside, es que dependemos exclusivamente de dato conocido de cliente. La segunda es el ID universal y hay varias iniciativas. La IAVE, por ejemplo, es una de las iniciativas que está trabajando. Es el tema del ID universal. Hay otras organizaciones como LifeRamp o COTAP con su ID Plus, Digitrust, que promueven este ID universal. Entonces, aquí, básicamente, estaríamos hablando de tres pasos. El primero y es el más importante y seguramente el más difícil es cómo vamos a ingestar esos datos para poder generar ese ID universal. Entonces, en el primer paso de ingesta de datos, necesitamos tanto que los anunciantes como los publishers, como los proveedores de datos de terceros, se pongan de acuerdo, ¿vale? Crucemos tanta data como seamos capaces, tanto de publishers de anunciante como de datos de terceros, teléfonos, emails, direcciones, IDs, datos offline, para poder generar ese ID universal. Claro, este ID universal funcionará o funcionaría en un entorno de WorldGarden, ¿vale? Entonces, aquí es donde entramos en el segundo estadio. Es decir, una vez hemos ingestado todos esos datos de todos esos entornos, el segundo paso sería crear un private data cleanroom, ¿vale? Que para que todo el mundo me entienda, los data cleanrooms son herramientas que utilizan los famosos WorldGardens para generar IDs mediante algoritmos para luego poder ser targetizados en DSPs. Entonces, esto representa una oportunidad muy grande para los publishers. ¿Por qué? Porque podrán, si se alían, o si se forman grandes alianzas a nivel europeo, España, mundial, pueden llegar a tener, mediante esas alianzas, IDs universales que funcionen en muchos entornos y que se puedan hablar desde el lado del publisher hasta el lado del anunciante. Por esto, la parte de la ingesta de datos es, uno, lo más difícil, que se ponga de acuerdo la parte de la compra y de la venta anunciante y publisher, pero si somos capaces que se pongan de acuerdo las dos partes, ese ID va a funcionar en una solución end-to-end, porque no va a ser necesario un cookie machine en ese entorno. Entonces, a la parte de targeting, necesitamos también que las herramientas de adtech y como de martech, pues se pongan de acuerdo, estén, de hecho, ya están en estos foros, pues para ponernos todos de acuerdo. Entonces, un poco las soluciones que abogan, cuando, si habéis hablado con COTAPs o con LifeRamps o con este tipo de organizaciones, pues abogan un poco por esta solución. La solución que propone Google, seguramente la que más está en la prensa, es la famosa Google Privacy Sandbox. Lo que dice la Privacy Sandbox es, básicamente, que el navegador Chrome sea donde se pivote, es decir, sea donde se almacene y se procese la información del usuario de manera segura y privada sin que los anunciantes tengan nunca acceso directo a esa información. Entonces, una vez tenemos definido que el navegador va a ser donde va a pivotar el almacenamiento, el procesamiento y privacidad del usuario, lo que propone Google es que nos podamos conectar a través de cinco APIs distintas. Una es la de Trust, la segunda es la de Privacy Budget, la tercera es la de Measurement, la tercera es la de Flux o Federated Learning of Cohorts y la cuarta es Pigeon o Private Interest Groups Including Noise. Entonces, esta iniciativa no hay nada todavía hecho, está en proyecto, está bastante verde, hay bastante documentación pero voy a intentar explicar un poco qué es lo que están explicando. Pero en ningún caso esto es la solución ni en ningún caso esto está todavía ya súper bajado. Entonces, la API de Trust lo que hace es una evolución del famoso CAPTCHA cuando habéis visto, por ejemplo, para asegurarnos de que es tráfico humano nos dan opciones a tick a esta cajita para asegurarnos de que somos unos humanos o busca las fotos de los semáforos, por ejemplo, al final es una evolución del CAPTCHA la API de Trust y lo que hace es utilizar tokens anónimos para saber que cada vez que estoy interactuando con esos grupos de usuarios ya no estamos yendo a un usuario digamos one to one nos permite entender que es un humano y que no viene de un tráfico digamos fraudulento. La segunda es la API de Privacy Budget y lo que hace es limitar la cantidad de datos que podemos obtener sobre un usuario o sobre un grupo de usuarios y luego os pondré unos ejemplos. Es decir, privamos hasta ahora podemos recoger una cantidad brutal de datos ahora pues con esto pues vamos a limitar bastante lo que podemos recoger de un usuario. La tercera es la medición que sería la alternativa más directa a lo que es el reemplazo a las cookies de terceros para saber si un usuario ha visto un anuncio ha comprado o aterrizado en un site. El cuarto es el Flux o Federated Learning of Cohort donde se basa en tecnología Machine Learning para poder agrupar usuarios con comportamientos similares pero nunca esa relación one to one que tan famosa se ha hecho en programática sino que lo que hacemos es agrupaciones. Y la última es la API que te permite a cada navegador poder trackear esos grupos esos cohorts esos sets de usuarios. Entonces estas cinco APIs pues Google ha explicado un poco cuáles son las principales aplicaciones o explainers y yo he captado las cuatro principales. A nivel de publishers pues esto también es el tema de los first party sets supone una buena noticia para los publishers para empezar ¿por qué? Porque a día de hoy los publishers todavía utilizan third party cookies para poder hacer el tracking cross domain es decir para poder hacer ese trackeo dentro de prisa si vas al país y te vas al marca pues para poder hacer ese tracking cross domain pues utilizan third party cookies entonces el hecho de utilizar estas estas APIs vía privacy sandbox es una buena noticia para los publishers porque mediante el first party dataset podrán hacer ese cross domain entre properties dentro del publisher ¿no? Dos se lucha contra el fingerprinting ¿vale? Entonces cuando comentaba que el privacy budget lo que hace es limitar la cantidad de datos que obtenemos del usuario lo que estamos haciendo aquí es luchar contra ese fingerprinting al final lo que estamos haciendo es generar o bueno luchar contra esa generación de ID mediante algoritmos en función de pues si el usuario pues tiene una una versión del dispositivo o tamaño de pantalla etcétera pues lo que hace el fingerprinting es mediante machine learning generar ID temporales para poder hacer ese bypass de la privacidad ¿no? esas APIs luchan contra este fingerprinting el navegador también pone a disposición de los Flux acceso a bolsas de usuarios que tienen atributos en común y en cuanto a la medición aunque en principio volveríamos un poco al modelo last click en atribución y el reporting va a ser limitado y agregado bueno al menos con estas APIs podríamos llegar a tener un nivel de reporting mínimo y necesario para cualquier anunciante entonces visto esto que creo es lo que visto esto creo que es lo que la mayoría ya habéis visto en cierto grado y si no disculpa si ha ido muy rápido voy a pasar a la parte más de recomendaciones o cosas que yo a título personal creo que un anunciante puede empezar a hacer ya desde el día de hoy la primera es mantener la calma tenemos dos años esto no significa que nos podamos dormir pero es mantener la calma es decir todo lo que podemos hacer a día de hoy mediante tags de remarketing floodlights DMPs data driven atribución todo eso lo vamos a poder hacer en lo que nos queda 2020 y lo que nos queda 2021 con lo cual primero mantener la calma porque todo lo que está disponible a día de hoy se puede seguir haciendo o la muchas cosas se pueden seguir haciendo entonces primero eso segundo aprovechemos ese tiempo que nos queda para aprender sobre nuestros usuarios es decir muchos anunciantes todavía no tienen una estrategia robusta de first party muchos anunciantes están haciendo solo performance no están haciendo branding muchos anunciantes no tienen una estructura robusta de CRM es decir hay muchas cosas que se pueden hacer a día de hoy que nos van a ayudar a comprender cómo son nuestros usuarios o potenciales clientes para luego el día de mañana cuando venga el cambio estar lo mejor preparados entonces la primera es recoge cuanta más first party data mejor y eso aplica tanto anunciante como a publisher me detengo un poco en la parte de publisher muchos publishers yo diría que la mayoría o muchos están utilizando de DMPs ¿vale? esas DMPs para recoger datos cross domain por ejemplo lo que os decía antes hay algunos anunciantes que ya se están moviendo modelo cloud o de CDP para poder recoger información de ese usuario tanto a nivel offline como a nivel digital están teniendo actitudes cada vez más e-commerce o cada vez más de la parte más de anunciante nos están forzando a pasar un registro un registration wall para facilitar sus datos eso para la parte de Pablo y en la parte de anunciante pues obviamente tenéis aquí ejemplos de first party data es decir seguramente muchos anunciantes están trackeando información de su site pero quizá el departamento digital no está recogiendo data transaccional de la parte off o el CRM pues hay quien lo tiene hay quien no lo tiene hay quien no tiene volcado en analytics hay quien no lo tiene recogida de emails creación de apps realización de encuestas brand lifts hay muchísimas cosas que se pueden hacer a nivel de first party con lo cual lo que yo abogo es hagamos todo lo que se puede hacer a día de hoy para que el día de mañana sepamos mucho de nuestros clientes y da igual si eres de branding o si eres un anunciante de performance tienes que tener first party data tienes que entender a tu usuario en digital eso para la parte de cliente luego está la parte de negocio realmente estamos hablando con los departamentos financieros de nuestras empresas los departamentos de operaciones de productos de stock estamos entendiendo el nivel de inventario que está haciendo la competencia al final todo eso es market intelligence es datos de first party que nosotros como responsables de marketing tendríamos que tener a nuestro alcance para comprender mejor a ese usuario ya no es válido tener un site y tener tráfico es decir podemos hacer muchísimas cosas como puedes ver aquí esto que puede ser bastante abrumador pues yo propongo un modelo de madurez seguramente conoces el modelo de Boston Consulting Group de Nation Emerging Connected y Multimoment si miramos estos ejemplos la parte más de abajo para arriba de Nation Emerging a Connected las tres digamos filas de abajo para arriba la mayoría de estas cosas se basan en cookies todavía simple tag conversiones impresiones audiencias tag based DMPs pero si vamos a la parte más de arriba la parte más Multimoment pues estamos ya hablando de modelos predictivos lifetime value customer match pujas automatizadas es decir cuanto más arriba cuanto más maduro sea tu modelo de datos cuanto más información estés agregando menos a medio y largo plazo menos vas a depender de las cookies con lo cual tenemos que mejorar o avanzar en ese modelo de madurez de datos tenemos que también entrar en el ajo tenemos que acostumbrarnos a pivotar nuestro first party data y mezclarlo con modelos predictivos antes decía que de momento las cookies de first party no se van a bloquear por ejemplo en Safari con Google Analytics pero quien nos dice que el día de mañana pues dicen que sí que se bloquean incluso las de Google Analytics entonces nos tenemos que acostumbrar a que incluso datos de Analytics pueden llegar a un día donde podamos pivotar a un modelo de analítica predictiva más que de analítica digamos real por así decirlo entonces tenemos que entender muy bien nuestro first party data modelarlo o cruzarlo con modelos predictivos para luego nosotros diversificar nuestra estrategia y entender cuáles son aquellas técnicas que nos van a permitir llegar a usuarios entonces se está hablando mucho de que la programática va a pasar a ser contextual porque como no vamos a poder utilizar audiencias como las sabemos conocemos a día de hoy pues contextual custom match etcétera van a ser opciones muy muy válidas ¿no? Otra recomendación que damos o que yo me gustaría a los anunciantes es invertir en herramientas de MarTech ¿vale? Tenemos la parte de MarTech y la de AdTech AdTech sería la parte de pues entornos de Google Marketing Platform por ejemplo más publicitarios y las herramientas de MarTech pues más de más de SEO de un CRM y al final agregar toda esa información en un modelo de CDP entonces lo que hace un modelo de CDP es similar eliminar o client data platform ¿no? Es la evolución un poco más de DMP aunque las DMPs tienen usos casos de uso meramente publicitarios mientras que las CDP tienen casos de uso a nivel organizacional y de marketing en general ¿no? Entonces siempre y cuando tengamos el consentimiento del usuario que vía herramientas AdTech y herramientas MarTech podemos recoger esa información lo interesante aquí es poder matchear esos comportamientos en offline en online herramientas de AdServing de DSPs y demás para poder hacer ese matching y tener ese People Based Marketing ¿no? Lo que hablamos antes ya sea vía Universal ID o vía Privacy Sandbox o lo que sea ¿no? tener esa higiene de datos para tener una visión única del usuario va a ser súper importante no vamos a poder hacer eso si no tenemos una First Party Data robusta que me venga de distintos lados no puedo estresar tanto o demasiado en la importancia de tener el First Party Data en casa ¿no? Hay incluso los gigantes que están incluso comprando herramientas de AdTech ¿vale? Están haciendo esos están haciendo estos pasos ¿para qué? Pues para poder tener una base de datos de basada en anuncios y en datos de campañas tan tan heavy que cuando llegue el 2022 van a tener una ventaja competitiva entonces McDonald's por ejemplo compró una empresa de AdTech que se llama Dynamic Yield Procter & Gamble lleva mucho tiempo con el modelo CDP por ejemplo y tiene recogido más de 1,5 billones de IDES de Procter & Gamble digamos propias que ya se están preparando para el modelo cookie list es decir las grandes empresas están incluso comprando no digo comprando licencias están adquiriendo empresas enteras para poder tener una ventaja competitiva sobre el resto cosas que se pueden hacer más a nivel táctico maximiza presupuestos en entornos donde no se dependa 100% de cookies por ejemplo entornos donde sea necesario loguearse entornos Smart TV YouTube Discovery Ads Page Search incluso Digital Out of Home entonces esos entornos donde a día de hoy y el día de mañana no van a depender de cookies van a tener una ventaja competitiva atribución una de las cosas que decíamos es que vamos a seguramente movernos a un entorno last click porque no vamos a poder en principio gracias a las cookies de tercera parte medir el view through entonces lo que propongo es movernos a un entorno a un modelo de atribución en tres patas o que sean complementares estas tres patas la primera es y ya se lleva acento de toda la vida por ejemplo en televisión el Media Mix Modeling por ejemplo donde hacemos un análisis periódico para medir la efectividad de cada medio tanto de digital como de offline mediante modelos econométricos ¿vale? Recomendación pues puede ser de manera mensual si tenemos una campaña Always On y siempre tenemos televisión eso va a depender del anunciante ¿no? pero empezar a bueno rescatar los famosos modelos econométricos que están se han llevado para contar GRPs por ejemplo de digital con offline pero para lo que tenemos que empezar a hacerlo con todos los canales mezclarlo con la constante evaluación de modelos de atribución multitouch incluyendo aquellos canales que podamos empezar a meter como puede ser un connected TV o un digital out of home revisión diaria Always On y se hacen ajustes en función de varios inputs comparar varios modelos tenemos un año y medio para poder hacer todavía data-driven pero no nos podemos quedar solo en eso un modelo de atribución data-driven está muy bien pero nunca nos va a dar la foto perfecta ¿por qué? porque hay muchas cosas que no vamos a poder trackear en un modelo de atribución como puede ser por ejemplo la parte offline o va a ser muy difícil meterla entonces por eso los modelos econométricos nos van a poder dar mayor contexto y el tercero es realización de experimentos es decir los experimentos los tenemos que utilizar para validar lo que nos está diciendo un modelo de atribución y un modelo econométrico es decir si nosotros queremos por ejemplo medir la eficacia de un canal versus otro y queremos medir cuál es el porcentaje de incrementalidad que me hace por ejemplo hacer connected TV versus hacer connected TV más televisión lineal tendríamos que hacer un test o un experimento lo podemos llamar test A-B lo podemos llamar experimento a nivel geográfico en una zona geográfica hacemos una cosa en otra cosa geográfica hacemos otra y a partir de ahí cogemos un KPI y lo evaluamos es decir se pueden hacer muchísimas cosas a nivel de atribución que van más allá del puro voy a entrar en mi herramienta de analítica o mi ad server a medir un modelo de atribución data driven ¿vale? relación con los publishers y propongo cuatro cosas que podemos ya empezar a hacer hoy la primera un tip que os doy es implementar herramientas de brand safety ¿vale? a nivel de campañas programáticas con eso no quiero decir que no utilicéis whitelists para nada lo que os estoy diciendo es que hagáis pequeños test por ejemplo en campañas de remarketing que todavía se pueden hacer hoy quitéis whitelists no vayáis a unas whitelists que tengáis en la mente o que históricamente os han funcionado sino que quitéis eso implementéis herramientas de brand safety como IaaS AdLux o Modes por ejemplo tanto para retargeting como para campañas que tengáis con datos de terceros para poder ver qué sucede y decir ostras pues igual hay aquí unos publishers que me funcionan perfectamente yo no los tenía considerados tienen una viewability perfecta son súper afines y eso nos va a permitir ¿qué? y luego ir a esos publishers a poder tener esas relaciones un poco más estrechas para lo que os pongo en el tercer punto ¿no? es decir oye veo que tu performance o a nivel contextual me va genial ¿no? este tipo de inventario entonces cerremos ya esa relación con los publishers entremos ya en la dinámica de cerrar programática anti-deals prefer-deals etcétera probablemente los CPMs van a subir porque al final sí o sí al final en dos años la ejecución va a ser más contextual que lo que es ahora pues programática anti-deals seguro va a ser una solución pero tenemos que estar dispuestos a pagar más por ello ¿no? si tiro un poco para atrás el segundo podemos ya empezar a hacer tests de campañas contextuales o de categoría versus las de audiencias que estamos haciendo todos a día de hoy entonces empecemos ya a probar cómo funciona el performance de campañas programáticas a nivel contextual o de categoría versus por audiencias por afinidades o por inmarket y al final el cuarto punto que va un poco relacionado con la posible solución una de las soluciones del Universal ID es como como veis el tema de los World Gardens ¿no? representa una oportunidad para los publishers poder establecer esos registros para acceder al contenido porque ellos al final tienen una cantidad de datos de first party brutal ¿no? entonces si consiguen ser una parte importante si los publishers consiguen ser una parte importante de la solución lo que van a hacer es estar en una posición muy privilegiada ¿no? porque van a tener una data cualitativa van a poder aportar datos a los anunciantes de gran calidad van a poder asegurarnos esa calidad mediante unos TPMs de programática de anti-deals con lo cual a nivel de brand safety eso va a ser un win-win para todos y al final lo que van a poder hacer esos publishers es luchar un poco contra los World Gardens ¿no? al final con eso no digo con eso no estoy diciendo que hay que huir de esto al contrario yo creo que los World Gardens van a tomar estos los GAFA van a ser todavía más importantes de lo que son ahora porque al final un Google un Amazon un Facebook seguirán teniendo una base de usuarios una base de datos súper importante para los anunciantes con eso lo que estoy diciendo es que vamos a tener un GAFA más digamos unos World Gardens todavía más extensos porque vamos a tener publishers World Gardens ¿vale? entonces llevar esa relación con los World Gardens que ya conocemos hoy contra y además con los que se puedan generar a nivel de publisher es algo que ya podéis empezar a hacer ya podéis empezar a hablar con vuestros publishers de más de confianza tener esas conversaciones porque eso va a llegar ¿vale? Cosas más a nivel táctico yo creo personalmente que cuando llegue el momento de cúquiles el email marketing va a coger todavía más protagonismo al final nos apoyamos en first party data temas de newsletters cuando estamos por ejemplo en el momento de compra en una tienda física estamos viendo como por ejemplo nos están pidiendo un código QR nos escaneamos para tener un 10% de descuento en el momento de la primera compra en una tienda física todo eso son tácticas que nos ayudan a conocer mejor a nuestro usuario recoger información recoger emails con lo cual la parte de email marketing va a pasar a tener o tiene que todavía coger más protagonismo las herramientas de push notifications messaging y SMS y al final en definitiva la estrategia mobile y todo lo que conlleva el entorno para consolidar tu estrategia mobile también va a ser una parte importantísima y la filosofía cloud for marketing la filosofía cloud for marketing se convierte en una herramienta clave a la hora de orquestar toda la data que os he comentado herramientas CDP sobre todo para poder un poco cruzar información de first party con entornos digamos de Google por ejemplo de una manera privacy safe entonces esa filosofía cloud for marketing de manera privacy safe es lo que me lleva ahora a hablar de una de las soluciones que tiene Google que yo creo que a día de 2022 nos va a ayudar un poco con eso que es la parte de Ads Data Hub que es la parte una de las herramientas en el entorno cloud en el caso de Google que nos puede ayudar en ello entonces ¿qué es Ads Data Hub? Ads Data Hub es una herramienta que nos permite acceder a datos detalladísimos sobre mis campañas dentro del entorno Google entonces lo que estamos viendo aquí esto es un poco para los que están familiarizados con los Data Transfer Files lo que decía antes es en 2018 Google dejó de hacer visible el User ID dentro del entorno Google a los anunciantes entonces esos raw files a nivel de impresión ese event level data disponible para los anunciantes para poder jugar con esos eventos a nivel de impresión es decir información súper granular no es a nivel agregado como podemos ver en un AdSever o en Analytics deja de estar expuesta a nivel de anunciante entonces lo que estamos haciendo aquí es juntar esos datos de first party desde tu CRM de tus datos de AdSever desde tu DMP de donde sea juntar esos datos tuyos con datos de Google a nivel de impresión pero que nunca jamás se va a devolver al anunciante el User ID es decir yo puedo jugar con el cruce de mis datos de first party con los de Google pero de una manera para VisiSafe se va a crear el entorno Ads Data Hub nunca voy a poder ver el User ID y esa data nunca jamás va a salir del entorno Ads Data Hub entonces esto es realmente ¿qué significa? al final lo que estamos diciendo es un entorno protegido de Google Cloud la información está en BigQuery que es un data es un data warehouse en el entorno de Google Cloud Platform es un entorno seguro y básicamente tenemos que crear dos proyectos en la nube podemos entrar para que no conozca BigQuery como decía es una herramienta de data warehouse que me permite subir petabytes de información ¿vale? tenemos dos proyectos mi propio el client owned que sería información de mi analytics de mi CRM de mis ventas de mi de mi first party en general y otro proyecto en BigQuery en Google BigQuery que sería información de mi campaña de las Google Audiences de los inmarkets y con eso dos proyectos somos capaces de cruzar esa información ¿para qué queremos cruzar esa información? para poder hacer queries para ejecutar consultas que nos ayuden a analizar mejor esos datos de mi cliente conocido versus a un entorno de Google en este caso entonces como os decía nunca nunca puede salir esa información de Google dentro de ese entorno pero yo sí que voy a poder mediante esas queries esas consultas yo podría hacer una serie de análisis entonces aquí ves un poco a nivel visual como tenemos el proyecto de BigQuery de datos de Google en la izquierda y en la derecha los datos propios en la derecha entonces cruzamos esa información y podemos analizar datos para poder por ejemplo analizar tendencias o realizar un modelo predictivo o de propiedivity model por ejemplo entonces a nivel conceptual la metodología es recolectar tanta información como sea posible ¿vale? voy a ir muy rápido porque esto esto diría para otro webinar lo voy a hacer muy rápido recolectar información de todas las fuentes conocidas tanto de entorno de Google como de CRM de social de producto e-commerce finanzas etcétera transformar la información lanzar esas queries esas queries en el entorno Adjeta Hub luego visualizar la información y poder activar o tomar decisiones en plataformas de anuncios email CRM optimización del contenido en tiempo real etcétera y entonces ya por terminar casos de usos casos de usos de Cloud for Marketing o de Adjeta Hub en general ¿no? entonces ¿para qué nos puede ayudar esto en un futuro? o cosas que ya podemos empezar a hacer ahora como os decía tenemos que acostumbrarnos a que seguramente lo que es el marketing digital va a evolucionar hacia un modelo de Machine Learning y predictivo más todavía de lo que es hoy entonces tres cosas que podemos hacer con Cloud for Marketing con ADH comprender mejor el Customer Journey analizar o identificar tendencias hacer una customización del usuario mucho mayor tener información de analítica mucho más granular realizar tus modelos predictivos de Marketing Lifetime Value Prediction predicción de modelos de compra personalizar la experiencia del usuario trackear por ejemplo el sentimiento del usuario pues si tenemos conectada información de un call center podemos ver si el usuario nos está llamando por teléfono está enfadado está contento o lo que sea para luego poder mandar la información para que se anime por ejemplo es decir podemos hacer muchas cosas cruzando información nuestra contra el entorno Google para luego poder hacer estas cosas que son al final muy chulas y que obviamente necesitamos un equipo de data science en el equipo para poder hacer estos modelos pero al final nos pueden ayudar al día de mañana cuando no tengamos cuando no podamos depender solamente de cookies de terceros conclusiones la figura de un chief data officer personalmente creo que pasará a tener un rol primordial en las organizaciones creo sinceramente que una persona cuyo rol es pensar en cómo recolectar datos realizar modelos predictivos entender el entorno cloud entender el entorno cdp es una figura que sí o sí va a ser necesaria con eso estoy diciendo igual que empecéis a buscar uno o que quizá reconvertamos a alguien dentro de la organización pero al final un chief data officer tendrá que ser una figura importantísima dentro de una de un anunciante crear un plan a dos años tenemos dos años vale entonces como os decía existen modelos de madurez para poder avanzar hacia una estrategia digamos cloud pero hay cosas que podemos empezar a nivel ya más táctico lo que se decía el de los publishers recoger información de first party toda la que podamos device id emails data offline etc para todo aquel anunciante que solo haga performance a día de hoy yo le recomendaría que empiece a hacer mucho branding porque aquellas marcas que el día de mañana sean poco conocidas y que el usuario no conozca van a tener problemas serios frente a los competidores ya conocidos porque van a tener un peor posicionamiento con lo cual hacer branding va a ser muy importante o tendría que ser muy importante ahora mismo invertir en tiempo en tener relaciones muy estrechas en publishers en podcasters en desarrolladores de aplicaciones en influencers y en definitiva en herramientas de adtech y martech acostumbrémonos todos a hablar una de las cosas que más me gusta de trabajar en esta industria es que todo el mundo habla con todo el mundo y todo el mundo podemos aprender así que acostumbramos a tener esas relaciones estrechas con ssps con publishers con desarrolladores de app con herramientas de adtech etc y sobre todo no entremos en pánico porque aunque quedan dos años un año y medio prácticamente todavía hoy podemos hacer muchas cosas como os decía para poder conocer a nuestros clientes y empezar a forjar esa first party data así que visto esto tenemos 10 minutos para abrir el turno de preguntas me están ya empezando a a mandar a mandar ya preguntas así que voy a empezar a leer todas ellas ¿qué haces por la sesión interesante de las posibles soluciones que has presentado ¿cuál de ellas crees que se acabará implantando? vale teníamos el people based teníamos el universal id y teníamos el privacy sandbox esta pregunta yo no tengo la varita mágica como os podéis imaginar pero si tuviera que digamos adivinar mi sensación es que va a haber un periodo donde van a convivir varios varios modelos lo hemos vivido siempre en digital que antes de estender algo siempre han habido diferentes tecnologías que han utilizado una metodología u otra entonces yo personalmente creo que lo que proponga Google se va a acabar implantando porque al final es en su es en el propio beneficio de Google que los publishers tengan una solución que los anunciantes tengan una solución y al final Google también va a tener una solución para ellos mientras se garantiza la privacidad del usuario con lo cual yo creo que sí o sí la iniciativa de Google privacy sandbox va a fructificar pero también pienso que las las soluciones de universal id que propone por ejemplo un life ramp un CEO tab yo creo que esto lo que va a hacer es forjar relaciones muy fuertes con publishers y crear esos world gardens entre los publishers que van a poder luchar realmente contra los GAFA entonces yo creo que va a haber un periodo de convivencia entre varias soluciones y que va a ser bueno un poco a nuestro modo de ver con qué solución queremos optar o ir a por todas y probarlas todas seguramente más cosas ¿cómo justificar una inversión en marca cuando ahora mismo lo importante es extraer ventas ¿cómo atribuir valor de la mejor manera? vale esta es una pregunta muy interesante seguramente lo decís porque lo que he dicho antes de invertir en marca esto por eso os decía que el modelo la manera de medir atribución hoy en día la mayoría de las marcas lo hacen mediante modelos de atribución data driven entonces es muy importante que empecemos a entrar en el mindset de empezar a mezclar metodologías está muy bien medir la atribución con las herramientas que tenemos hoy en día pero empecemos a hacer experimentos a ver ¿qué pasa si no hacemos si hacemos generación de leads y en un mercado lo apoyamos con mensajes de branding y en otro no? entonces podemos justificar que hacer branding puede haber un uplift una incrementalidad en las ventas o no modelos econométricos ¿qué pasa si realizamos estudios de media mix modeling es decir la parte de hacer branding versus performance cuando muchos yo estoy convencido que estáis limitados o queréis o os dicen que tenéis que hacer performance solamente empezar a mirar un poco el espectro de todos los canales y empezar a testear hacer experimentos y medir modelos econométricos más allá del puro medir solamente atribución en una plataforma de ad server hay muchísimas preguntas a ver vale gracias por la ponencia ¿crees que una vez se implanten estos cambios aumentará el precio de la publicidad programática? sin duda lo decía antes y los tips que os daba para poder medir o para poder ver el inventario que realmente os conviene es un poco dejar de hacer whitelists con sentido con cabeza pero con plataformas de brand safety para poder ver realmente cuáles son aquellas fuentes de inventario que os generan más os llevan mejor performance entonces identificar aquellos publishers que os funcionan a día de hoy y empezar a trabajar esos planes a uno o dos años vista para poder hacer que los TPM sean digamos aceptables entonces si esperáis dos años a ir a un publisher y decirle quiero hacer un PG contigo pues seguramente te lo va a poner muy caro porque si tú ya tienes un recorrido con ese publisher de uno o dos años donde tú ya tienes una relación con ellos pues seguramente el precio el coste de la publicidad programática pues igual no va a ser tanto es un poco una predicción mía pero yo creo que sí va a ser más caro pero sí seguramente va a ser más caro a ver más preguntas las DMPs van a desaparecer entonces tal y como lo conocemos hoy en día las DMPs los adobes los crux etcétera dependen digo en su mayoría de datos de terceros de cookies de third party nosotros cuando vamos a la web de un anunciante o de un de un publisher y vemos el ghostry o activamos un activamos un un inspector tag pues vemos los píxeles que hay metidos ahí pues a día de hoy las DMPs dependen prácticamente de su totalidad de third party cookies para poder hacer ese cross channel para generar ese ID de los segmentos que podemos crear en un DMP dependemos de ID perdón dependemos de cookies de terceros para poder ver realmente que un usuario ha estado en Facebook luego ha estado en Google y luego ha pasado por mi campaña de email yo creo sinceramente que las DMPs a día de hoy van a evolucionar a un modelo CDP ¿vale? van a evolucionar a un modelo basado en la nube y ya de hecho estamos viendo como había por ejemplo Tilium creo que es uno que está ya evolucionando un modelo más CDP entonces yo creo que no van a desaparecer como tal sino que van a evolucionar su modelo y lo que sí está claro es que muchas cosas que se están haciendo hoy en día en DMPs no se van a poder hacer a día de mañana La solución que has comentado en Arch Data Hub es para entorno Google ¿qué pasa con el resto de entornos? Amazon Facebook ¿cuál es la tool que las agrega a todas? aquí me voy a lanzar yo un poco a la piscina como he dicho antes como los World Gardens todavía se van a hacer más World Gardens que ahora no sería extraño pensar que tanto Amazon como Facebook ya estuviera trabajando en en algo similar a Arch Data Hub ¿vale? entonces alguien me también preguntaba si le he visto por aquí ¿vale? hay muchas preguntas de Arch Data Hub entonces quedamos totalmente en las manos de Google bueno siempre cuando queremos cruzar con datos de Google sí entonces yo creo volviendo a la pregunta creo que es de Miguel yo creo que estas otras plataformas van a sacar soluciones parecidas para poder trabajar en esos entornos otra pregunta de IDGage y vamos mal de tiempo y hay muchísimas preguntas así que gracias si Google nunca devuelve su ID ¿cómo se cruzan los datos de mis clientes en IDG? esa es buenísima pregunta no es que Google nunca devuelva su ID la devuelve lo que pasa que se hace en el backend en IDG pero tú nunca la ves es decir el matching se cruza tu dato con tu first party con datos de IDH con el user ID con el Google ID pero se hace en el backend de IDH nunca se devuelve cuando entonces la query y te devuelven millones bueno miles de columnas y de filas nunca vas a ver el campo de user ID pero en el backend de IDH sí que existe ese ID o sea se ha borrado de la visión de usuario pero existe sigue existiendo ese ID hay muchísimas preguntas me gustaría saber cuál es vuestra visión sobre los entornos mobile hasta ahora hemos visto el impacto de los cambios en la gestión de cookies en todo el ecosistema pero ¿qué hay de los mobile ad IDs? ¿cuál es el impacto en entornos mobile? ¿alguna consideración? a día de hoy sabemos que los entornos mobile ad IDs no se van a ver afectados en el mundo cookie-less pero sinceramente yo creo que este es el siguiente paso porque al final es otra currency es otra manera de recoger información del usuario entonces veremos cómo evoluciona este pero yo sinceramente creo que este podría ser el siguiente en caer después de las cookies no sé si tenemos tiempo para otra pregunta son y 59 yo creo que para una más tenemos el Google tenemos otra pregunta que dice el Google Sandbox será GDPR compliant o tendrá otra versión en Estados Unidos de hecho Google Sandbox para empezar ADH la resolución que os he presentado es GDPR compliant para empezar y Google Sandbox en principio entendemos que sí tendrá que ser GDPR compliant porque si no no vamos a poder trabajar con esta solución hay muchas preguntas más siento mucho no poder responder a todas se nos ha pasado la hora volando así que por mi parte os quería agradecer muchísimo vuestra participación creo que es un creo que es un un topic que genera muchísimo entusiasmo y muchísimas preguntas así que os invito a a seguir asistiendo estos webinars seguramente como os decía información que os he presentado ya igual ya la conocíais igual otra no pero bueno os invito a a seguir participando en estos webinars tenemos un año y medio para seguir aprendiendo y aquí tienes mi email por si tenéis alguna pregunta de follow up me consta que se va a generar un link con el vídeo de esta presentación y de este webinar se va a circular este link con la presentación a todos los asistentes y se va a colgar también en el en el canal de la IAB así que por mi parte nada más agradecer muchísimo vuestra participación agradecer también a la IAB España para para darme este trocito de su tiempo para poder dar mis visiones y así que nada muchísimas gracias por todo un saludo nos vemos en el próximo y así que nada nos vemos en el próximo